¡Niños Little! ¡Hola niños Little! Soy Emis, bienvenidos a un video más Y yo soy Constanza Y yo soy Julieta En este video vamos a hacer slime de Halloween Y vamos a necesitar resistores Tenergente Pintura negra Pintura naranjada Inyectos de plástico Y diamantina Vamos a comenzar vaciando el resistol en nuestros recipientes Muy bien niñas ¡Niñas Little! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va nuestro pegamento! Ahora vamos a vaciar la pintura Porque el slime de Constanza va a ser negro Y el de Yuli va a ser anaranjado Con eso es suficiente Yuli y Constanza ¿Otro poquito? ¿Otro poquito? ¡Ahí está! Con ayuda de estos palitos Vamos a ir mezclando nuestros slimes Y posteriormente le vamos a agregar detergente Mientras ellas mueven Yo les voy a ir agregando poquito Y nuestro ingrediente secreto es bicarbonato de sodio Les voy a ir agregando un poquito a su mezcla Para que poco a poco vaya tomando consistencia de slime ¡Guau! Pero falta un detalle más Porque no puede ser un slime de Halloween Sin agregarle nuestros insectos ¡Vamos a hacerlo! Agregarle estos insectos Constanza Y tú también Yuli ¿Listo? ¡Ajá! Esto se los vamos a agregar al slime Y nada como un buen envase para guardarlos Y bueno niños Liru La verdad es que es muy divertido hacer slime Yo soy Emis Y yo soy Constanza Y yo soy Julieta Y nos vemos en el próximo video ¡Feliz Halloween! Niños Liru No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y regalarnos un like Además Si quieren seguir disfrutando de nuestros videos Aquí tienen dos opciones Digital Libers Bienvenido a la revolución digital